El Tribunal Oral 5 Periodistas que dicen ser periodistas, pero criminales, ¿no? De verdad que con la salud no se juega, no se estira, no se inventa, no se rumorea. Entonces, lo único que tiene de bueno de eso es que te obliga a verificar fuentes, como todo el tiempo, para chequear a ver en qué estado está. Ahora cuento la verdad. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto? La justicia no. Cuento entonces. ¿Quieres decir algo? Mauro, buenas tardes. Buenas tardes. Fundamentalmente la justicia lo que pidió es un nuevo informe porque faltaba todavía toda una documentación, si bien la habían entregado en tiempo y forma, estaban demoradas con un nuevo parte. Acordate que el parte médico y los detalles que se envían desde Cuba son analizados por los peritos médicos de la Corte, y esto es del juzgado, mejor dicho. Entonces, digo, esto también es para tener en cuenta porque ya han pasado seis meses desde que Florencia Kirchner se fue a Cuba en febrero de este año, y lo que está marcando esto, por supuesto, es todo un seguimiento en el marco de una causa en la cual ella está procesada y que a su cargo lo tiene el Tribunal Oral Federal número 5. Dos, perdón. Esto es fundamentalmente parte de lo formal, de la justicia, pero después sí, todas las especulaciones, informaciones cruzadas y falsas que se fueron dando de uno u otro lado. Y un último dato a tener en cuenta. La senadora Cristina Kirchner está regresando a la Argentina el lunes por la madrugada. Parece que puede adelantar, me dicen, ¿eh? Sí. Cabe la posibilidad de que adelante y me cuentan de la misma fuente que me dice lo que pasa con Florencia. A lo mejor, digamos, ¿qué queda? ¿Viernes, abril, domingo? Bueno. Claro. En un vuelo, por lo menos todavía está vigente el vuelo que sale desde Havana en la noche del domingo y llega en la tarde del domingo desde Cuba y llega el lunes por la madrugada a Buenos Aires. Bueno, puede ser, puede ser. Dependerá de cómo esté Florencia. La verdad es que lo que averiguamos es que el viaje, obviamente, de Cristina es por Florencia, no podía ser de otra manera. Florencia tuvo una internación esta semana, pero ya está bien, está recuperada, creo que ya salió, según me contaron, ya está afuera. El clima es absolutamente normal. Lo que tiene realmente, me parece, por lo que pude chequear, es un estado de ánimo que requiere una larga estadía en Cuba, pero no es más que eso, no es poco, pero no es más que eso. No se trata de cosas tremendas, ni de jugar con su salud, ni de publicar cualquier cosa. No es fácil, ¿no?, para alguien tener a su madre lejos y para la madre tener a su hija lejos en un estadio de depresión, si no fuera. Y además hay una nena de cuatro años que tampoco la puede ver, que se hablan todos los días y todo eso, y hay toda una familia que se comunica todo el tiempo. Está cuidada y está bien. No es que le pase nada inminente ni mucho menos. Bueno, todo eso es mentira, es una porquería que se ha publicado, pero lo cierto es que requiere la atención de la madre, que es Cristina, puede ser cualquier madre, fue para allá, vuelve, de la internación sale, y se queda, me parece, un periodo a curarse en Cuba. Esto es básicamente lo que da para tranquilizar, digamos. Sabemos que ya tiene una parte de patología, ya se dijo públicamente, no lo voy a decir yo. Sí, Mauro, para recordarlo, porque es público y se ha accedido al informe médico, es un estrés postraumático y un ligero linfedema en sus piernas. Después se señalaba bajo peso, que tenía como otra de las patologías, pero fundamentalmente un estrés postraumático, y el linfedema, que es originalmente lo que Cristina Kirchner había dicho en el video, pero la realidad es que el diagnóstico principal, según la clínica en Cuba donde se está tratando Florencia Kirchner, es el estrés. La más importante de Cuba, me señalan. No, estoy hablando largo y extenso, con fuentes directas, y lo que me dice Navarra está bien. Obviamente hay que ocuparse de ella, requiere una larga estadía en Cuba, ya veremos, no sé, estoy repitiendo lo que me dijeron, y nada más. Pero no hay inminencia de gravedad, para nada. Sí, la clínica que señalabas como la más importante de Cuba, es el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas, el CIMEC, que recomendó en febrero de este año que no volara a la Argentina, producto del cuadro que en su momento se señaló que padecía, y en realidad es el Tribunal Oral Federal número 5, había autorizado a que permaneciera allí. Y digo, Cristina hasta el momento hizo un nuevo viaje a Cuba, ella se presenta, Florencia Kirchner se presenta sí o sí cada 15 días, en la Embajada Argentina en Cuba, para dar prueba de fe del domicilio, donde está parando allí en Cuba, que eso es lo que le requirió la justicia argentina, para no declararla prófuga. Esto, cuando le dio la autorización, esto pasa con ella, pero pasa con todas las personas que por X circunstancias, permanecen en el exterior, pero en la Argentina tienen algún proceso judicial vigente, es que desde el lugar donde están, tienen que ir al consulado argentino, o a la Embajada Argentina del país donde están, más cercano, cada 15 días a dar prueba de fe del domicilio en el que permanece. Lo que quiero decir es dos cosas, que no tiene ninguna gravedad, si tiene una patología, que sabrán decirla como la quieran decir, o una depresión, lo que fuera, no voy a meterme con eso. Quiero decirle a todos los animales que tuitean como animales periodísticos, que meterse con la salud de aire es un límite, que lo que le puede pasar a un hijo de cualquiera de nosotros, y tenerlo a distancia, es para cualquiera de nosotros, cualquier madre, cualquier padre, todo eso es lo que tiene que respetar. Pero como lo toman ideológicamente, toman realmente una barbarie. Bueno, perdón que están votando en la emergencia ahora, a ver, vamos directamente al Congreso. Tiene la palabra el diputado Daniel Arroyo. Gracias, señor presidente. Sugerimos que el artículo cuarto quede redactado de la siguiente manera. Dispóngase de un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias de créditos vigentes al momento de la promulgación de la ley correspondientes al programa número 26, Políticas Alimentarias, y el Plan Nacional de Protección Social, ambos pertenecientes al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Como así también del programa Pro Bienestar del PAMI, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Gracias, señor diputado. Diputada Camaño. Si hablamos de créditos vigentes, señor presidente, estamos hablando de un monto. Si hablamos de créditos presupuestados, estamos hablando de la totalidad de la partida. Me parece que esto no es un detalle menor, es una cuestión sumamente importante. Si estamos dispuestos a que la partida tal como ha sido concebida en el presupuesto 2019 tenga un incremento del 50%, no podemos hablar de crédito vigente, sino de la partida. Gracias, señora diputada. Diputado Laspina. Sí, a ver, para aclarar un poco esta situación. Lo que hemos conversado con distintos referentes de los distintos bloques fue aclarar simplemente lo que se refiere a esta discusión que planteó la Oficina de Presupuestos del Congreso si la interpretación del artículo hace referencia a los créditos vigentes o a las partidas remanentes. De modo tal que nuestra posición respecto a este artículo es aclarar precisamente eso, tal cual se ha conversado, y en donde dice partidas, aclarar que se trata de créditos vigentes, créditos presupuestarios vigentes. Bueno, lo que están diciendo es que ya tiene media sanción esto, ¿no? Sí, Mauro, y como señalábamos ayer, el acuerdo fue entre el oficialismo y la oposición, sin estridencias, sin palabras fuera de lugar. Una abstención ahí. Hay una abstención. Es un proyecto, ahora estaba chequeando de quién pertenecía, ya te lo digo. Es llamativo eso, ¿eh? Sí, hay que ver, a veces, viste, que después terminan rectificando porque algún diputado dice, apreté mal el botón, bueno, y demás. Bueno, pero va camino, ya está, con media sanción diputada. Ya está, 222 votos afirmativos, ahora va a pasar al Senado, con la misma suerte, porque está acordado también que no haya ningún tipo de inconvenientes. Y lo que acordaron en diputados, tanto el oficialismo como la oposición, es una sesión rápida, coherente. Cuando te digo coherente, Mauro, es dejar cualquier tipo de chicana política y de discurso fuera de lugar de lado. Porque esta no es cualquier ley. Es la ley de emergencia alimentaria y nutricional. Estamos hablando de un contexto en la Argentina donde hay que declarar una ley de emergencia alimentaria porque hay gente que hoy no come o come salteado y que hay que destinar más plata para poder paliar esta situación de los que menos tienen. ¿Y acá dónde va? ¿Va a Senado o se aprueba? Va a Senado. Se aprueba, el presidente la promulga y automáticamente se envían las partidas presupuestarias que se acuerdan en este proyecto. A comprar comida. La semana que... Sí. Ya te cuento que me han contado informalmente que en el Ministerio de Desarrollo ya comenzaron las licitaciones rápidas para los distintos proveedores de alimentos para que ya presupuesten, se les aprueba en el caso de la mejor oferta y empezar a comprar alimentos. Bueno. Te hablo de alimentos. ¿A dónde los compran? ¿Cómo los compran? Vos tenés desde siempre, esto es desde siempre, empresas alimenticias o proveedores que van a una compulsa de precios. Es decir, yo soy una empresa, a mí el Ministerio de Desarrollo me dice yo necesito 500.000 kilos de fideos en paquetes de medio kilo. Entonces hágame el presupuesto. Pero te lo pide a vos como empresa, a vos, a vos se presenten los que quieran. En función de eso, las licitaciones por lo general demoran tiempo. Estas serían licitaciones en las cuales empieza a trabajarse cuanto antes y una vez que se aprueban, también con la agilidad que el tema requiere, se le paga a esos proveedores también cuanto antes y esos proveedores primero entregan la mercadería. O sea, es de esta manera, es como funciona el Estado. Después se reparte rápidamente, se distribuye. Sí, claro, porque ya igual el Ministerio de Desarrollo, Mauro, más allá del trabajo de Stanley, con Alicia Kirchner también pasaba y demás, ya tienen toda la lista de los lugares donde tienen que ir a enviar la ayuda en alimentos. Pero lo que falta, a ver, ya saben a dónde tiene que ir la ayuda, lo que falta es terminar de comprar todos los alimentos necesarios. Igual yo te digo, ya se están haciendo licitaciones. Vos entras al boletín oficial y están allí las licitaciones. Pero se sabe cuántos kilos de comida, todo eso ya está estipulado. Bueno, no, pero se van haciendo, lo que pasa es que se van haciendo por tandas las compras. No, lo que quiero decir es el método. ¿Calcularon cuánta gente hay sin comer bien y cuánto le dan? Todo eso no lo sabemos. Ese registro yo lo pedí en su momento, en principio no es que no lo tenían, sino que estaban esperando a que se desarrolle este proyecto de ley de emergencia alimentaria y sobre todo lo que van a hacer es reforzar, porque esto no es que compran para solo abastecer, sino el refuerzo de lo que ya vienen llevando adelante. Ahí está Carlitos Estelone para contarlo. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Adelante. Hola, Mauro, ¿cómo te va? Bueno, las primeras repercusiones. Diputado electo Juan Carlos Giordano, ¿cuál es su...? Digamos, la diputada de su partido se abstuvo de votar. Sí, bueno, en primer lugar un saludo a Mauro Viali, que está en el piso. Hola, doctor. ¿Cómo estás, viejo, querido? Bien, bien, usted bien, 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 bien. Todo bien. Bueno, la diputada de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, Mónica Schlotauer, hizo una intervención... Bueno, ahora la vamos a publicar. Es vergonzoso que en nuestro país, donde genera alimento para darle de comer a 400 millones de personas, se tenga que debatir una ley de emergencia alimentaria. Lo que propusimos nosotros de nuestra banca es que la emergencia, en todo caso, tiene que ser global, porque no solamente se está mal, digamos, desde el punto de vista de los alimentos, sino del salario, de las jubilaciones y demás. Y criticamos esta ley porque era una ley, un paliativo. Lo dijo Agustín Rossi, que es un paliativo. O sea, fíjate que se van a dar partidas, van a aumentar en 8 mil millones de pesos cuando para pagar los intereses de la deuda externa se destinan 70 mil millones de pesos por mes. Quiere decir que la prioridad, tanto para el gobierno como para la oposición, es pagar la deuda externa y no combatir el hambre, la pobreza, la miseria. Y hemos presentado un proyecto alternativo, propuesta alternativa, aumento de salario y de jubilaciones al valor de la canasta familiar, que se alunen los tarifazos, que se prohíban los despidos, y señalar que Argentina está condenada al hambre y a la pobreza si se siguen los acuerdos con el FMI y los pagos de la deuda. De manera que esa fue la postura de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad. Quiero preguntarle a Jordano, si puede, si me permitís, Carlitos, por el tema de Mónica, que Mónica... Pero Mauro, es tu programa. No, no, pero la pregunta por lo de Mónica me sorprendió. Mónica era delegada de Subte, ¿no? Era... creo que viene... No, del Ferrocarril Sarmiento. Del Ferrocarril, me equivoqué, me equivoqué. Del Ferrocarril, yo sabía qué iba a decir. ¿Y por qué se abstuvo? ¿Sabe, doctor? Sí, se abstuvo porque esta ley es un paliativo y nosotros apoyamos a los movimientos sociales, estamos reclamando a que la CGT abandone la complicidad con el gobierno y fija un paro general para repudiar todo el ajuste y la devaluación de este gobierno. Y bueno, nosotros votamos a salir del fondo. Está bien, está bien, pero mejor es votar que tengan la comida, digamos, si te abstenés, está diciendo me da lo mismo, que tengan la comida, suena eso, que es raro, ¿no? Porque mejor apoyarlo y aclarar que es un paliativo. No, no, la izquierda... Claro, la izquierda lucha todos los días para que haya comida, para que haya trabajo, para que haya salud, para que haya educación. No dependía de los votos de la diputada Slotauer, no dependía de los votos de ella para que se vote la ley. Con nuestra abstención queremos hacer un señalamiento político de que esto es un paliativo y que... Acá estaban reunidos todos los diputados, la del gobierno nacional, los diputados del peronismo. ¿Por qué no votaron una ley que sea de verdad una salida para el pueblo trabajador? Esto es un paliativo, lo dijeron todos. Bueno, no, nosotros la izquierda luchamos por una salida de fondo, por una salida... De verdad, que en la emergencia tendría que haber un aumento para los jubilados, un aumento para... ¿Por qué no votan una ley que ha presentado la izquierda en el Congreso para solucionarlo de verdad los problemas de fondo? No, estamos en una campaña electoral y hay que desnudar eso también. Bueno, gracias Doc, te mando un abrazo. Gracias amigo, ¿eh? Chau querido. Gracias Mauro, un abrazo. Gracias Carlito. ¿Vuelvo a algo más que tengas que decir? Ya está, había la sanción. No, es decir, sí, 222 diputados votaron afirmativamente la única abstención de la diputada. Mónica Yelotauer. Mauro, lo que está ocurriendo ahora es que están definiendo, porque ahí está hablando el diputado La Espina, lo que están ahora viendo es artículo por artículo, me señalan que hubo una modificación en el artículo 4 que tiene que ver con el financiamiento, de dónde se van a sacar los fondos. Digo, se dio media sanción, pero lo que te estamos mostrando, que ahora está el diputado Marco Lavagna intercambiando con Emilio Monzó, allí apreciaciones, es ver artículo por artículo este proyecto de ley, porque tiene que ver con cómo se va a implementar la ley. Así que sigue la sesión en el Congreso, es importante lo que está pasando, porque además de tener media sanción, vamos a la letra chica también de la ley, que es de dónde sale la plata, cómo llega, quién la controla, digo, porque acá también es importante todos esos puntos. Así que lo que están haciendo es intercambiar allí apreciaciones sobre eso, por eso es importante. ¿Se sabe qué comida es? Sí, tienen que ver con la canasta alimentaria, la canasta básica alimentaria. Yo le igualmente... Está bien, está bien, ¿sabes qué es eso? Tiene que ver en detalle, pero tiene que ver con eso. Carne, pollo, todo lo que... No, Mauro, tiene que ver sobre todo con productos secos. Ah, secos. Claro. ¿Por qué? Que son los bolsones de comida que ya se vienen entregando. ¿Por qué? Lo que se va a hacer es un refuerzo con plata para comprar... Ah, solamente el refuerzo de eso es... Es un refuerzo de eso y a otros sectores que antes no llegaba. Ajá. También. Está pensado en función de eso. Pensé que cambiaba la calidad de la comida, cambiaba. Bueno, la idea es también, cuando se habla de ley de emergencia alimentaria y nutricional, es mejorar la calidad de los alimentos. Por eso. En función de eso, lo que se está trabajando es qué tipos de alimentos también comprarse. Porque se queja mucho de algunos comedores, de algunos, de algunas escuelas, están diciendo que... Lo escuchamos acá, que es muy poquito lo que le dan, sobre todo en las meriendas. O sea, la verdad que podía... Ya que lo hacen, que hagan todo. Todo. Claro. La calidad de la comida y la cantidad. Bueno, por eso es la ley de emergencia alimentaria y nutricional. Porque lo que contempla también es... ¿Te parece? Vamos a Mario Negri. A Negri, vamos. Dale, Carlitos. Si tenés a Negri, ahí lo vemos. No, no, está llegando, chicos. Es Negri. Sí, está hablando, como no habló todavía. Ahí está hablando. Vamos a discutir si mueve los labios. Está hablando ahí, no nos llega. ¿Algún tema? Acá piso, no. No llega. Acá no llega. ¿Me escuchás, Mauro? Sí, Carlitos. ¿Qué dice Negri? Ahí está hablando ahí. Lo que proponía es extender la emergencia alimentaria hasta el 2022. Nos pareció a nosotros, leyendo el proyecto, que era correcto, que era mejor, además, que lo discutiera el Congreso y que saliera por ley. Por eso estuvimos presentes a la sesión y además quiero, va más que agradecer, decir, creo que se actuó con mucha responsabilidad, que no ha existido acto demagógico con un problema tan serio como esto. Por eso queremos decir que se respeta el espíritu como ha venido hacia adelante, que es la facultad de mover partidas, con lo cual fiscalmente el plan fiscal del gobierno se mantiene exactamente igual a los efectos de la incertidumbre económica que alguno quiera crear. Y por supuesto que no ha alcanzado frente a las vicisitudes económicas, pero hemos reseñado todos los esfuerzos en materia de política social que comienzan no solo por el 65% del presupuesto, los 9 millones de aguachis que van para niños y adultos y todas las políticas que se han complementado con la provincia. Ayer la Unión Silica Radical puso algún reparo, se rumoreaba que la UCR no estaba muy de acuerdo con esto. No. ¿Tiene para aclarar algo? No, 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 en absoluto. No, no, solamente las conversaciones naturales, si se hacía el decreto solo o no, nosotros siempre creíamos que era por ley. Lo que a algunos les llamó la atención es que nosotros diéramos coro, que vinieramos el interbloque y por qué íbamos a estar ausentes, si ha sido una preocupación permanente la política social, más allá de los límites con los que uno pueda estar de acuerdo políticamente o no. Y lo que hemos cuidado mucho hoy, por respeto a la gente y a los momentos de incertidumbre que a veces se tiene, es ser prudente también con la palabra, ¿no? Y ser cuidadoso con lo que se dice y no perder la atención de lo más importante, que era la prórroga de la ley de emergencia alimentaria, en los parámetros fiscales que el gobierno tiene comúnmente. ¿Están preocupados por el conflicto social? Siempre el conflicto social trae preocupación. Lo que hay que distinguir es el reclamo social del reclamo político que a veces se hace o de algunos dirigentes que hacen de los dolores sociales una coyuntura política y que obviamente no tienen nada que ver con lo que pensamos nosotros. Creo que hay que tranquilizarse. Esta sesión no está impulsada porque la gente ya ha hecho una marcha. Por favor, que quede claro. Son responsables quienes organizan la marcha de traer tranquilidad o no. Esta sesión fue por la prórroga del plan alimentario y creo que fue un acto de madurez. Entonces, por lo otro se hace responsable cada uno de lo que hace y de lo que dice. Pero hay que ser muy prudente. No, lo que se hace con la partida proponen un 50%. Ustedes saben que este año comenzó con 12.000 millones, ya tuvo un refuerzo de partida de más de 6.000 millones. Bueno, estamos en 22.000 millones, 20.200 millones, ¿no es cierto? Obviamente que ya hay ejecutado más de 10.000 millones, casi 12.000 millones todavía hay para ejecutar. Y lo que hay que hacer, en la medida de la necesidad que vaya demandando, es facultar como se ha facultado a la jefatura de gabinete para que haga movimiento de partida que está autorizado por la ley, ¿no? ¿Qué nos dice la desigualdad, que es peor aún? Es el paso posterior a la pobreza. Es peor, obviamente. Cierto, así hablamos todo. Las partidas a las que se está refiriendo Negri, que no es menor, las designa el jefe de gabinete de ministros, en este caso es Marcos Peña. El que manda a comprar la comida. No, designa el dinero, lo envía a Desarrollo Social y es esta ley la que se ocupa de hacer la compra. Está bien, pero el comienzo es Peña comprando la comida, porque es un milagro eso. Sí, igual te digo que ya Mario Negri lo que dijo es que este año se había incrementado el presupuesto a 20.200 millones de pesos, llevaba poco más de 10.000 millones, pero te digo, voy a usar una palabra, se estaba subejecutando. Claro, subejecución presupuestaria se llama. No, subejecutando significa que se estaba poniendo menos de lo que... Sí, sí. Yo tengo 10 pesos para gastar durante el año y al mes de septiembre, que debería estar gastando 6 pesos y medio, llevaba gastado 4. En realidad no gasto los 10, quiere decir. Claro. No los gasto. No, por eso. Cuando yo tengo... Esto para que se entienda. Yo infiero de lo que aparte Mario Negri está confirmando. De los 20.000 millones, porque había partidas que se estaban sumando de dinero, llevaban poco más de 10.000 millones de pesos volcados a lo que era la compra de alimentos y la emergencia. A esta altura, al mes de septiembre, si el dinero ya ha pautado para todo el año es de 20.000 millones, gastar la mitad cuando estamos en el mes 9, es que está subejecutando en promedio. Estás gastando menos de lo que tenés aparte para gastar. Esto ha pasado, es una... Esto en todos los gobiernos, Mauro, se lo mira y se lo cuestiona, porque si vos tenés una X cantidad de plata para usar y no la usás, sobre todo en temas sensibles como esto, se hacen muchos cuestionamientos al respecto. Habla Rosy ahora, después saludamos ya a Marcelo, a Leo, a todos. A ver, Rosy, ¿qué dices? Rosy, don, Daleo Grosso. Bueno, la verdad que estamos conformes con lo que ha sucedido hoy. Y que haber logrado la media sanción por unanimidad, me parece que esto que nosotros veníamos diciendo, que la cuestión del hambre no era una cuestión política electoral, sino que era una cuestión humanitaria, finalmente se terminó comprendiendo y se terminó llevando adelante esta sesión y logrando un resultado que pocas veces se logra en la Cámara de Diputados de la Nación, digamos, ¿no? Con una votación hecha casi por unanimidad, exactamente. Y para nosotros me parece que esto es importante. Celebramos también la movilización que hay afuera del Congreso. Hay más de 100.000 personas que se movilizaron para acompañar la sanción de esta ley y la verdad es que el trabajo que vinimos haciendo entre todos los bloques opositores, que durante el fin de semana estuvimos reunidos y logramos consensuar una ley y esa ley después la trabajamos junto con el oficialismo y la decisión del oficialismo de no obstaculizar, sino de participar del quórum y de los dos tercios, me parece que terminó dando este resultado. ¿Cómo se arregló el tema de las partidas y el costo fiscal? El costo fiscal no tiene el nivel de importancia. Mire, el paquete que anunció el presidente Macri después de las PASO es de 91.000 millones de pesos. Y acá estábamos hablando en cualquier circunstancia entre 8 y 10.000 millones de pesos. O sea que en realidad lo que se habla de costo fiscal es absolutamente menor, casi menos del 10% de lo que significó el aumento, el impacto fiscal que tuvo los anuncios que dio el presidente Macri apenas terminaron las elecciones PASO. Así que no ese era el problema. ¿Es el periodo que saliera por decreto esta ley de emergencia alimentaria? Nosotros evaluamos la semana pasada, y esto lo digo en términos personales, que el presidente podría haber utilizado esto. Ahora el presidente, cuando nos reunimos con las organizaciones sociales y vimos que el gobierno no reaccionaba, decidimos sancionar nosotros. Y esto fue lo que hicimos claramente. Y a partir de la decisión de los bloques opositores, me parece que el oficialismo registró que había una decisión de avanzar para la sanción de la emergencia alimentaria en la Cámara de Diputados, y finalmente esa fuerte decisión nuestra terminó haciendo que el oficialismo acompañe la decisión de lo que nosotros celebramos. La verdad es que lo que buscábamos era que se sancione la ley y transmitirle una buena noticia a los argentinos, sobre todo a los argentinos que más sufren. Sí, lo que hay que decir también que para resolver el problema de los sectores financieros, el gobierno estuvo muy rápido para firmar decretos. Para resolver el problema del hambre, no. Por eso es que desde las organizaciones sociales se le pedía un decreto y le planteábamos que sea hasta hoy el plazo para poder pensarlo. ¿Decidieron venir a dar quórum y que sea en el Congreso Nacional? Bueno, bienvenido. Lo que necesitamos es que salga del Senado, que se sancione finalmente, se termine de sancionar la ley de emergencia alimentaria. Y la verdad, el único costo que nos interesa a nosotros es el costo que significa saber que hay chicos que se van a la cama sin comer. Porque se habla del costo fiscal, pero no se habla del costo que significa para una sociedad que uno de cada dos niños y niñas en nuestro país tengan hambre a la hora de irse a dormir. Hay una diputada de izquierda que es la única que se abstuvo, que dijo que en realidad las ayudas son solamente 45... Mónica Schlotauer, ¿quién se abstuvo? Toda la ayuda sin duda no alcanza. De hecho, por eso estamos tratando una emergencia, la emergencia alimentaria, que quiere decir que la Argentina está en emergencia. Estamos llegando tarde. Por definición, cualquier política pública, sea por el Congreso o por decreto, que sea atender el problema del hambre en un país productor de alimentos, llega tarde. Por eso hoy no tenemos que celebrar nada, sino aprovechar esta instancia para pedirle celeridad al Senado. Lo que necesitamos nosotros es que rápidamente se le dé media sanción más y que el Estado tenga la potestad a partir de esta ley de comprar más comida y más rápido para que enseguida llegue a los comedores, a los merenderos y a las escuelas donde la gente se volcó masivamente por la crisis económica que vive nuestro país. ¿Hay subejecución o no? Él dijo que no, que faltaba todavía medio año para ejecutar la partida. Falta un poco menos de medio año y se proyecta una subejecución del 10%. Este gobierno tiene subejecución permanente, digamos, en los años anteriores y de ahí podrían resignar partidas. Y también es una cuestión de prioridades. Lo decía recién Agustín Rossi, lo decía la diputada Donda. El problema del hambre en la Argentina no es un problema fiscal, es un problema moral, es un problema humanitario. No podemos discutir las cosas de esa manera. Y la verdad es que sí. ¿Quién de ustedes, quién de los que está viendo, quién de los que estamos acá piensa que hoy en Argentina un niño o niña puede comer con 50 pesos por día? Con 30, bien dicho. Mauro, a ver, me voy a tomar el atrevimiento de sacarlo. A ver, Agustín Rossi está aquí con nosotros, le vamos a poner un retorno para que lo salude el diputado. Gracias, lo saludo a Mauro Viale desde el piso. Hola, Agustín. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Mauro, ¿cómo va? Fue rápido, ¿no? Es como debe ser. Fue rápido, fue derecho. Sí, me parece que estuvo bien, digamos, una sesión corta, una sesión en donde en realidad se terminó dándole respuesta y sancionando, teniendo la media sanción. La verdad que celebro que se haya hecho por unanimidad, por consenso. Me parece que cuando hablamos del tema del hambre hablamos de una cuestión humanitaria y no hablamos de una cuestión electoral, de una cuestión política. Y me parece que esto está señal de que el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, se reúna para tratar una cuestión de esta característica y que la resolución sea por unanimidad de todos los bloques, me parece que es una buena noticia, ¿no? Es un hecho para celebrar. Independientemente que el tema es un tema difícil, ¿no? Pero me parece que es un tema para celebrar. Y destaco, Mauro, también la enorme movilización de cientos, de miles que están acompañando la sanción de esta ley, de organizaciones sociales, que me parece que es un hecho que vale la pena destacar también. ¿Cuánto demora desde hoy en adelante, hasta que lleguen a la mesa de la G, a la mesa donde estés, los alimentos? ¿Cuánto tiempo lleva esto? No, a mí me parece que ya con esta medida de sanción, por unanimidad, lo que la Ministra de Desarrollo Social debe saber ya, que va a tener una mayor cantidad de recursos para implementar, porque seguramente esto se va a aprobar en el Senado y finalmente se va a promulgar, así que lo único que tiene que hacer es acelerar la ejecución de las partidas, acelerar la ejecución del gasto. Esto es y para que llegue de la manera más clara y más contundente para todos los argentinos. ¿Y a dónde llega esto? ¿Comedores, escuelas, a esos lugares? Comedores, escuelas, el plan bienestar, pro bienestar del Ministerio del PAMI, que se le entrega a los jubilados que cobran la mínima, a las tarjetas de alimentos, a todos los sectores, a todas las políticas sociales que tiene el Estado Nacional, llega claramente. Y si yo no tengo, si X, no está registrado en ningún lado, está en una pensión, no figura nada, y el tipo viene y dice yo no tengo para comer, ¿lo agregan? ¿Lo ponen? Pero seguro que sí, eso son políticas de asistencia social. La verdad que acá hay que reivindicar claramente, Mauro, no solamente el rol de las organizaciones sociales, sino también de los intendentes, ¿no? Todos saben que los intendentes son la primera caja de resonancia, el primer lugar de reclamo, cuando hay un reclamo en cada una de las localidades, y me parece que los intendentes allí tienen un nivel de prestación muy claro y muy contundente. Y la comida, la última, ¿la comida es mejor que la de ahora, es la misma? ¿Cómo se elige eso? No, bueno, eso, si vos tenés más presupuesto, podés mejorarlo. Pero quién dice, ponen a alguien que te diga esto para los chicos, esto para los niños, eso si hay alguien. Pero bueno, si el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que tiene la autoridad de aplicación de estos programas. Lo que nosotros hicimos hoy es reforzar económicamente las partidas que llevan adelante este programa. Bueno, si ese refuerzo se podrá ver traducido en mayor cantidad de alimentos y en mejor calidad de los alimentos. Bueno, Álvaro, gracias Agustín, muy amable. Saludos. Chau, querido. Adiós. Gracias, diputado, muy amable. Gracias, Carlito. Bueno, voy a lo afuera a ver qué está pasando con el señor Padovani, cómo te va, Marcia, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Acaba de concluir aquí la concentración que se había convocado precisamente en apoyo a la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria. Al tener esto media sanción ya en diputados, bueno, se ha levantado, Mauro, aquí la concentración a las puertas del Congreso, a las puertas principales, las que dan sobre la avenida Entre Ríos, y ya se están desconcentrando. Mauro, felizmente, todo en absoluta calma y normalidad. Lo que estás viendo es la desconcentración por Entre Ríos-Rivadavia. Allí en Rivadavia hay unas vallas, pero se han abierto brevemente y la gente puede pasar caminando de a una a dos personas, pasan por Rivadavia para el lado de once. Es fácil. Cuando todos quieren, se ponen de acuerdo en ayudar, es dura media hora, pim, pam, pum, tienen la comida y se acabó. Así que ya está. Es que este proyecto, Mauro, llegó con consenso. Sí. Hablaron entre los bloques del oficialismo de la oposición, Mario Negri principalmente, fue el interlocutor con Agustín Rossi y con el resto de los jefes de bloque dentro de diputados. Emilio Monzó fue el que termina organizando toda esta sesión y se había acordado que la sesión fuera breve, contundente, sin golpes bajos y yendo al grano de lo que hay que tratar. Viste que atravesamos sesiones que son de 10, 15 horas, donde todos quieren hablar, todos dicen barbaridad, todos no. Bueno, algunos dicen barbaridades. Casi todos. Empiezan con las chicanas y demás. Bueno, en este caso no, por lo delicado del proyecto, de la situación económica. Mirá la calle, nada. Bueno, de la situación económica y, entre otras cosas, el punto es que la negociación se logró porque el presidente la habilitó claramente. Bueno, podría actuar siempre así, ¿no? Sí. Hubiera sido mejor presidente. No, es que en realidad ya el presidente lo hace porque encuentra... Ya no tengo nada que hacer. Se encuentra en una situación en la cual cualquier tipo de medida que tome, que pueda ser contraria a este tipo de iniciativas, aún puede generar mayor rechazo. Está en una situación en la que no puede mostrarse opositor a ningún tipo de medida que sea poner más plata en los sectores que menos tienen. Ahora Leo nos va a contar que, antes de lo que me dijo enseguida, de qué espera para estos días, Marcelo contará qué pasa con la emergencia de la medida. Mauro, hay que hablar de algo muy importante. Sí, ahí te iba a dar por el tema de a las 4 de la tarde, contame. Sí, a las 4 de la inflación del INDEC. No, pero quería hacer una aclaración importante. Si las partidas fueron subejecutadas, es decir, se gastó menos plata en la que había disponible, fue única y exclusivamente para cumplir con las pautas impuestas por el FMI, ¿no? Digo, la verdad es que es tan sencillo. ¿Le piden eso? ¿Subejecuten? Claro, no, la orden es, baje en el déficit fiscal, gaje en menos. Y en el gastar menos, que tenía una especie, en las empresas se le llama controller, a la persona que controla el gasto de la empresa del día a día para cumplir con ciertos objetivos. Bueno, el controller del FMI era Nicolás Dujovne. Eso explica la ejecución presupuestaria. ¿Te acordás? Había un tipo parecido en el apellido, que era Ministro de Economía. No, no, era el mismo. Sí, sí, el mismo. ¿Él, el mismo? Era una especie de control, una especie de controlador de caja del FMI internacional. Había un Dujovne comentarista entre él en la noche con Pagli. También, la misma persona. Pero hace todo su fenómeno. Tampoco se llama, no sé, Sebastián García, Carlos Pérez. Yo pensé que era otro. Carlos Sánchez, que es candidato a la FIP, por ejemplo. Está bueno, ¿eh? Se llama Nicolás Dujovne, no hay 80.000 Nicolás Dujovne. Hay 80.000, lo conozco. Es la misma persona, no es un homónimo. La misma persona, digamos, que terminaba de ser ministro y se iba a comentar a la noche con Pagli. No, no, primero fue lo segundo y segundo fue lo primero. Pero no importa. Bueno. Lo que te quiero decir es, se gastaba menos plata de la que había, básicamente porque Argentina lo que trataba era de cumplir con los objetivos fijados por el FMI, que es más o menos siempre lo mismo que es ajustar el gasto, digo, no va más allá de eso. ¿Era uno que tomaba whisky? No, no conozco sus costumbres. Pero se había en cámara. Sí, por ejemplo, sé que ubicó un puñado en prensa del Banco Central. No, usted no, ya te fuiste a la banquina, no. No, no, a la banquina no. El tipo tomaba whisky a la noche. Si tomaba whisky es un tema personal, se ubica gente del Estado y se ubica gente del Estado. No, 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 no. Si en realidad querés pensar y hacer políticas, el whisky estaría contraindicado. Y entonces lo trajeron por eso. Pero bueno, parece que este gobierno le da, digamos, prioridad a la gente que le va bien en televisión. Vistosa, fina. O toma, ¿no es cierto? No, no, no. Vistosa, fina, de buenas maneras. Sí, claro, pero bueno... Sentada la noche hablando de política y economía, tomando whisky, queda bien. Yo diría la síntesis de Dujovne, buenas maneras, malas prácticas. Porque los resultados de todas las políticas... No te pregunte eso, no te aproveches. Bueno. Sabes que whisky hace mal, mal, pésimo, ¿no? Para una persona que tiene que decir políticas, totalmente contraindicado. ¿Alcohol con qué? ¿Con malta? Bueno, sí, a los que les gusta el whisky toman malta porque es, digamos, más sana que el whisky mezcla, digamos, que es el blend. Así que todas las bebidas que son mezcla son más perjudiciales que las que sean malta. O sea, que ustedes no venden eso en las farmacias, ¿no? No, no. Ah, no, me está equivocado. No, no, eso no, eso en las destilerías. Entonces, a las 4 que esperamos, Luce, voy con Leo, que tiene un panorama bastante más feo que esta cosa que estamos haciendo. A las 4 que esperamos, ¿cuánto por ciento de inflación? Puede ser eso, puede ser un poquitito más también. ¿Cuatro y pico? Yo creo menos, me cuesta pensar, ¿no? Porque la verdad que la devaluación después del 12 de agosto fue bastante fuerte. Aunque técnicamente podría ser porque las tarifas están quietas, pero se estimó la inflación alrededor del 4%. Puede ser un poco menos, puede ser un poco más. Por ejemplo, el índice del Congreso que sigue la inflación de los trabajadores, basada sobre todo en compra del supermercado, dio 4,3. Veremos finalmente cuál es el número oficial del índice. Pero por ahí anda, ¿no? Va a andar cerca del 4%. 4% más, un poquito más en septiembre. En septiembre puede ser 5,6. No es lo mismo. 4, 5, 6, lo mismo. Total da 20 y pico. Claro, que a esta altura la frase sería que le hace una mancha más al tigre. Pero el tema es que vos vas a tener 10% de inflación en dos meses. ¿Quién no tuvo eso? Bueno, hay países que tienen 10% de inflación en una década, para que te des una idea. ¿Pero quién no tuvo en la Argentina el 10%? No, sí, en Argentina. Pero bueno, comparando en términos históricos, Mauro, este es el peor año en inflación desde 1991. Cuando la alta inflación que hubo terminó Argentina empujando la convertida. Y no parecía, mira vos. Bueno, Neito, querido, repetirlo que hablaste ahí, hasta donde quieras. ¿Qué te preocupa? ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes. No, te decía que me preocupa mucho lo que se ve en la calle. Me choquea que todos los días, cada vez más chiquitos, pidiendo para comer. Pero ya se dio cuenta, Macri, ¿eh? Sí, bueno, en buena hora que se dio cuenta. Hace tres años que venimos con políticas que eran evidentes que nos iban a traer a este lugar. Y cuando, a ver, me alejo del humanitario, empezás a ver los datos de la macroeconomía y ves que la cosa no cambió, ni mucho menos. Anoche nos enteramos de que esto del rulo se había terminado. Parecía una buena noticia, qué sé yo. Hoy el Banco Central, otra vez poniendo muchos dólares para contener el tipo. ¿Cuántos puso? No sé. No sé, no, no se sabe. La realidad, Mauro, es que no sabe, pero otra vez el Banco Central usando reservas líquidas o netas, usando dólares billetes para intervenir en el campo medio, para que igual esté en 58 con 34. Pero bueno, esa es la situación. Datos de hace 10 minutos. El I-24, que es un bono, sigue bajando. El dólar MEP, que es el dólar bolsa, el que se usaba para esto del rulo ayer, estaba a 63, hoy está a 65. ¡Upa! ¿A qué se debe todo esto? Bueno, en esto en particular habría que verlo. La verdad que es al revés de lo que dicen los manuales. Yo creo que sigue habiendo un severo problema político, por eso celebro mucho cierto temple que veo en algunos dirigentes políticos, tratando de bajar un cambio, pidiendo serenidad, porque me parece que la situación es gravísima. Dejame un minuto que están diputados y seguimos analizando esto, porque después vamos a hablar de los bancos también, si querés. Dale. Te veo, Carlitos, dale. Vamos, Jorge Enríquez, diputado. Bueno, ¿cómo ha tomado esta sesión? ¿Por unanimidad, una sola abstención? Bueno, realmente con mucho, realmente es un logro muy importante. Entiendo que ha imperado la moderación. Creo que en este tiempo todos los argentinos y particularmente los dirigentes políticos y quienes tenemos alguna función de gobierno en alguno de los tres poderes, tenemos que llevar moderación y generar un clima de tranquilidad para que todo este tiempo, hasta las elecciones de octubre, y seguramente va a haber elecciones también en noviembre, podamos transitar ese camino llevándole calma a la gente. En este sentido, me parece que la sesión de hoy ha sido un claro ejemplo de madurez política, ha sido un claro ejemplo de entendimiento de los problemas de la gente, como lo venimos haciendo nosotros, porque cada vez que nos hemos equivocado, hemos rectificado los errores. Yo siempre digo que Necio no es el que se equivoca, sino el que persiste en el error. Mauro. Jorge, tanto tiempo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mauro? ¿Qué decís? ¿Vos bien? Bien, muy bien. Voy a andar por allá, me dijeron. Es tu casa, como hace tantos años, pero lo único que quiero no corregir, discutir, me parece que en noviembre no hay fecha de elecciones, ¿no? ¿Cómo que no va a haber balotaje? Ah, por eso, porque no se entendía lo que decías. ¿Vos decís que van a balotaje? ¿Quién? ¿Lavaña y Alberto? Estoy absolutamente convencido. Es el chiste, mi amigo. No, 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 no. Ya sé, Jorge. Mauricio Macri, Miguel Ángel Piqueto y Alberto Fernández, Cristina Fernández. Pero están 20 puntos abajo, ¿y cómo van a dar vuelta esto en un mes? Lo vamos a revertir porque estamos... Todas las urnas siempre dejan un mensaje. El mensaje hay que saber escucharlo. Nosotros escuchamos ese mensaje, hicimos rectificaciones necesarias. Reconocemos que hay sectores que están en un grado de vulnerabilidad. Nosotros hemos puesto todo el énfasis en que había que reconstruir las bases de este edificio social, de este edificio económico y político que es nuestra patria. Y empezamos ordenando la macroeconomía. Pruebas al canto de esto, que los primeros meses de este año, hasta las PASO, veníamos con superávit primario, superávit energético y superávit fiscal. Entendemos que cuando escuchamos el mensaje de las urnas, tomamos de vida noticia de ello, aumentamos el salario mínimo vital y móvil un 35%, aumentamos, eliminamos el IVA, los productos básicos, ampliamos la canasta básica de alimentos, ampliamos los precios cuidados, los productos incluidos en todo lo que hace a la mesa de los argentinos. Y me parece que en esa dirección, el congelamiento de los combustibles, se inscribe esta prórroga de la emergencia alimentaria, que por otra parte no es nueva. Pensemos que nosotros desde que asumimos, mientras durante el kirchnerismo, el gasto social sobre el gasto primario implicaba un 63%, nosotros lo hemos llevado en el último presupuesto, en el hoy vigente, a un 80%. Pensemos también que estamos hablando de emergencia alimentaria y la actividad que en este sentido ha hecho tanto Carolina Stanley como en La Nación, como María Eugenia Vidal en la provincia y Horacio Rodríguez Larreta en la capital, señala claramente que el año pasado se aumentaron un 45,5% las raciones para comederos y para merenderos comunitarios, y este año lo estamos llevando un 48%, o sea que nosotros realmente estamos compenetrados de este mensaje que nos dejó las urnas, y por eso hemos tomado este tipo de medidas sin hablar de las otras medidas que se vinculan con el tema cambiario. Hemos oído, te conozco hace tanto, oído, lo damos por oído. Te mando un abrazo, Jorge, cuando quieras vení directamente, tu casa. De la época en que eras, no voy mañana si me invitaron, de la época en que te escuchaba atentamente como relator de fútbol y siempre te pondré tus relatos televisivos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Jorge, un abrazo. Un fuerte abrazo, querido. Muy amable. Ya vuelvo, Carlos, me dicen que está Scioli por ahí cerca. Sí, cómo no. El único tema, Carlito, es que no se choque con las 4, ¿estamos ahora? A las 4 sale el índice de aumento y qué sé yo, que inflación... 12 minutos faltan. ¿Cuánto? 12 minutos. Si tenemos 12 minutos y hay que vos quieras poner, hacerlo ya. ¿Lo hacemos ya, Carlos? A ver, está Lipovetsky, el diputado Lipovetsky. A ver, lo hacemos cortito. Los molestos, diputado, por favor. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Daniel, ¿cómo ha tomado esta sesión? Casi por unanimidad, faltó el diputado de una diputada de izquierda, nada más. Bueno, muy bien, la verdad que contento. Creo que vimos hoy a un congreso, a una Cámara de Diputados, que dejó de lado las diferencias partidarias, votando una ley que realmente era necesaria para resolver el problema del hambre de mucha gente, así que creo que es un buen paso y además hemos prorrogado la emergencia alimentaria que está vigente desde el año 2002, 17 años vigente, lo cual de alguna manera deja un poco de un sabor amargo, ¿no? Todos los que hemos tenido alguna responsabilidad institucional o política en estos 17 años, que no hayamos podido resolver este tema y hayan tenido que prorrogarlo hasta el 2022, marca de alguna manera un sabor y hasta un fracaso de todos nosotros, ¿no? No, ahí no diferencio por partidos eso. Mauro. Yo le saludo a Daniel, mi amigo, y un soldado, un soldado valiente que dice lo que piensa. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Mauro, ¿cómo estás vos? Gracias, ¿cómo estás vos? Esperando eso, así que ahora salió rápidamente, es un paso positivo. Ojalá llegue la comida rápido, 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 muy rápido, vos sabés eso. Sí, claro, por eso yo celebraba que la ley, además vos sé que es una ley muy simple, muy justa, yo creo que a veces las leyes cuando son más cortas son mejores que las que son muy largas y esta es así, prórroga, incremento de partidas y facultad a los funcionarios para que la implementen. Me parece que era lo que necesitaba hoy la situación actual y por eso fue votada por unanimidad, ¿no? Diputado, pero ¿por qué, perdón Mauro, por qué por el Congreso y no cuando es un instrumento que podría haber sido un decreto del Poder Ejecutivo? Mirá, el proyecto que aprobamos fue presentado la semana pasada, tardamos muy poquitos, claramente los DNU son para cuando el Congreso se demora o no funciona. Yo siempre soy de la idea que cuando el Congreso está activo hay que sacarlo por ley porque es el mecanismo que corresponda. Si nos hubiéramos demorado quizá el DNU hubiera sido la manera, pero tardamos 8 días o 7 días hábiles en aprobarlo, esperemos que el Senado le haga ley la semana que viene y ya simplemente, así que me parece que era una ley, además para la prórroga, no te olvides que además estamos prorrogando, le da jerarquía legal a una prórroga que va a llegar hasta el 2022. Bueno, Daniel, abrazo grande, gracias amigo por estar ahí, gracias Canditos. Gracias, abrazo grande Mauro. Igualmente a ustedes, cuando estés siente por ahí me rodean, urgente Mariana. No, Mauro, quería... Ah, vos querías preguntarle a él, perdón, entendí que era urgente. No, no, no. No, me tiré la pata yo, disculpadme. Está bien, está bien. ¿Sabés que entendí que era urgente? Espera, ¿lo podés estar de vuelta a Lipovetsky? No, está bien, está bien. No pasa nada, si está ahí. Mauro, yo creo que la clave también, además de lo que le preguntaba a Carlos Estreón... Ahí está, mirá, ahí te lo poné de vuelta, perdón, me pregunté a él. Daniel, buenas tardes, soy Mariana Contartesi. Mariana Contartesi se quedó con una pregunta. Hola, Mariana. Mariana, ¿cómo andás? Bien, bien, Daniel. A ver, hubo cuestionamientos, sobre todo por alguna frase que dejó el diputado Negri, que es que se habían incrementado las partidas en 20.000 millones de pesos y hasta ahora se habían ejecutado poco más de 10.000 millones, quedan cuatro meses del año, parece que hubo una subejecución, el diputado Leonardo Grosso también lo manifestó, en un tema tan sensible como tiene que ver la emergencia alimentaria. No, desconozco que haya habido subejecución, te diría que no, si justamente estamos incrementando las partidas porque necesitamos más partidas, no porque sobre la plata, si sobrara no hubiera sido necesaria la ley en ese punto, hubiera sido necesaria quizá prorrogarla, la emergencia, pero no incrementar las partidas porque habría fondos para aplicarla y hoy estamos incrementándolo porque necesitamos más fondos todavía. Está bien, este evento tomó, pero es como un tecnicismo porque también la inflación, digo que comenzó en el año, no iba a alcanzar esa plata y por eso también había que hacer este refuerzo del 50%, porque estamos casi anualizando una inflación superior al 55%. Sí, es correcto, es correcto que el efecto inflacionario hace que necesitas incrementarlas, pero la realidad es que más allá de eso, hoy el incremento va a ser de aplicación inmediata, no es para el último mes del año, por eso justamente hablábamos de que la realidad probamos tan rápidamente. Yo creo que la discusión sobre... no ha habido subejecución de partidas, sí por supuesto que uno puede decir, bueno, esta es la mejor manera de resolver el problema del hambre en la Argentina, y seguro que no, acá coincidieron todos en eso, en el debate. La manera de resolver esto es justamente lograr desarrollo económico, desarrollo humano, que es como te decía hoy antes en la nota, es algo que nos tenemos que hacer cargo todos que no hemos logrado. Gracias, Daniel. Bueno, gracias, Dani. Yo te sugiero una cosa, te llaman por una pregunta de Mariana, si no estoy, ya me fui. A ver, Mauro, perdón, Mauro, un subito. Estoy jugado con el número, eh. Diputado, Daniel, diputado de los molestos, vamos rapidito, se va a conocer el índice de inflación, pero vamos rápido, diputado, bueno, por unanimidad, en realidad faltó el voto de una diputada de izquierda, ¿ayuda a descomprimir esta media sanción? Ayuda, pero quiero destacar con la armonía, con el respeto, dada la sensibilidad y la gravedad del tema, con que se llevó adelante esta sesión, ya sea del sector que hemos planteado esta necesidad de la emergencia alimentaria, y por otro lado, un oficialismo que acompañó, porque evidentemente la realidad es tan contundente, tan agobiante, y también a lo largo del debate hemos planteado cuestiones de fondo, y el gran desafío que hará el futuro, que el mejor comedor va a ser la mesa familiar, a través de la dignidad y el trabajo que es el gran ordenador de una sociedad. Mauro. Saludo al diputado Scioli, hace 14 años que no hablo con él, más o menos, los que se me representan en el tiempo. No creo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, te tengo prometido una visita ahí al piso, hay mucho para charlar, pero... Si puede ser antes de Navidad, mejor. Por favor, si puede ser antes de Navidad, te esperamos, hay mucho para hablar. Sí, sabe que siempre es todo. Ya sé, ya sé, solo te toma con mucho cariño. Pero bueno, un paso positivo, por fin uno puede comentar algo positivo hoy. No sé, es recíproco. Hoy positivo y rápido, ahora que llegue la comida. Sí, yo creo que, como ha sido muy positivo lo de ayer de Tucumán, que lideró Alberto Fernández, el candidato presidencial, con un gran sentido de la responsabilidad, con un diagnóstico claro de los desafíos que tenemos por delante, que es lograr grandes acuerdos entre los trabajadores representados por sus organizaciones, los empresarios y el Estado. La problemática que hay por delante para enfrentar va a exigir precisamente de un gran consenso, gran apoyo. Y bueno, lo veo realmente a Alberto Fernández a la altura por su experiencia, por su capacidad, por su conocimiento del Estado, a la altura de esta enorme responsabilidad que le ha confiado prácticamente en lo que fue las PASO la mitad del pueblo argentino, a partir que ha interpretado muy bien las necesidades de encarar un cambio y una reorganización de la economía desde el punto de vista social a partir del 10 de diciembre. La fuerza política, el frente de todo, representa en sí mismo una diversidad que le está conduciendo y también coherentemente con eso, bueno, ahora se avanza en mostrarle a la sociedad cuáles van a ser los lineamientos fundamentales de lo que se viene. Le mando un abrazo. Bueno, ahora me voy al INDEC que sale ahora el índice de inflación y ya después hablamos de política, lo que vos quieras. Gracias por estar ahí. Chau, Dani. Gracias a vos, Mauro, querido. Un abrazo enorme. Gracias, Carlos. Muy amable. Todo tuyo, Lucio. Te quedan tres minutos para que cuentes todo lo que quieras. Mauro, el índice sale a cuatro. Se estima que va a ser alrededor de un 4% y ahí me parece que va a haber dos o tres puntos a marcar. Por supuesto, siempre el número general es la noticia gruesa, la noticia central, pero hay que ver cuánto suben los alimentos, que me parece que también va a ser Eso te lo puedo decir yo. Otra de las noticias. A ojo, ¿cuánto me decís? No sé, pero ayer mi mujer pudo comprar solo cuatro yogures. Yo creo, bueno, hay que ver cuánta plata llevó. Y no, llegó para comprar, le dije, comprá para todo el tiempo, le dije yogures, que me alcanzó para cuatro. Está bien. Hay que ver, ¿no? Puede ser que alimentos de cerca del 10%, puede ser que un poco más. ¿Cuánto vale el yogur? Según cuál, pero... El promedio, el que viene con una frutilla, rico, cajita. El que tiene colchón de frutas sale hoy casi 60 pesos. Y bueno. Y hay un yogur que sale 70 pesos. Por ahí. Después tenés segundas marcas, más económicos, salen 30, 40, tenés una variedad, una dispersión de precios importante. Como te dije el otro día, dos minutos son mil pesos en dos minutos, ¿no? Sí, sí, es verdad. Déme mil, pero si no compré nada, déme mil, medicamentos, pues hablamos. Y porque hay productos que son muy caros. Por ejemplo, una gaseosa, que una familia puede tomar una cena, sale hoy 100 pesos o más. ¿Una gaseosa? Sí, ya igual estoy hablando... ¿La grande? Estoy hablando de un artículo suntuario, ¿no? ¿Suntuario la cola? Y hoy la gaseosa, para lo que es la realidad argentina, es casi un artículo de lujo. ¿Pero qué? ¿Dónde se toma? Solamente en Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver a la época del jugo en Damajuana. Con razones, estaba sin plata en casa, no tomo bastantes. Y los juguitos en polvo y eso. Pero bueno... Bueno, lo voy a suprimir, pero te digo una cosa. Insisto, sí. El agua no es más barata, el agua grande. No, el agua, un agua de marca de dos litros está arriba de 50 pesos. No. Y después hay... ¿Hay algo barato? Según las marcas, más económicas. Bueno, hija, te lo juro, ya estamos casi en hora, ¿eh? Sí, ya estamos casi. Bueno, el tema es ese, el tema es ver, Mauro, cuál es el número. Pero... ¿Cuatro y algo? Puede ser cuatro, puede ser un poco más, también un poco menos. Menos no, ¿un poco menos? Alguno dice que sí, yo lo veo difícil. Puede ser por el truquito estadístico de que está congelado la luz, el gas, está congelado el precio de la nafta, puede ser por ese lado. Pero bueno, la verdad que parece bastante difícil. Está congelado el precio de la nafta, al final no, no, no. Está congelada la nafta. Y salvo la nafta de las petroleras que no tiene bandera, las llamadas petroleras de bandera blanca, ahí sí la nafta está, por ejemplo, tenés un litro de nafta premium, está más parecido a lo que sale el dólar. Está a 57, 58 pesos. Que es lo que viene, más o menos, el sendero que viene marcando el litro de nafta argentina en los últimos años es un litro por dólar, de los más caros de la región. Pero bueno, la verdad es que... El otro día mi nieto me preguntó si seguía cargando 300 pesos, le dije que sí, y me dijo, vas a llegar hasta la esquina, vuelvo solamente. Claro, sí. Era ese el objetivo, era decirle que sí, que quiero llegar hasta la esquina, porque no quiero usar el auto, nada de eso. Claro, la próxima, si decís, voy a cargar, voy a comprar algo al kiosco de Estación y yo le dije, vuelvo, te dije, no, no vayas porque si 300 pesos o así los cargué. Índice, vamos. Bueno, estamos esperando el número, Mauro. Insisto, va a haber que seguir, qué pasa con el número global, cuál es el número global que sale de inflación y va a haber que seguir también qué pasa con la inflación de alimentos. Ahí está el número y ya te lo digo, la inflación de agosto fue exactamente 4%. 4%, exactamente 4% redondo y para mí, sorpresa, alimentos y bebidas 4,5%. ¿Por qué sorpresa? Porque pensé que iba a ser más, pero bueno, se ve que... ¿Te parece poco? No, no, me parece muchísimo, en otros países los alimentos aumentan eso en el año, pero yo pensé que iba a dar más alto. ¿Alguno diría que hizo precio? Sí, sí. En la jerga, ¿no? Es verdad, sí, lo que pasa que después, viste, por ahí hace precio con un truquito estadístico que es ponderar más un producto u otro, pero o te miden precios transparentes o te miden precios cuidados, más o menos, Guillermo Moreno hacía lo mismo, medía ciertos productos y no otro y de esa forma lograba bajar el índice de inflación. Bueno, lo que tenemos es exactamente esto, inflación de agosto, 4%, 4%, un número realmente alto, no es el más alto del año, ¿no? Porque a comienzos de año tuvimos... ¿4,5? Sí. Tuvimos un mes de 5,7, me parece. ¿No era 4,5? No me acuerdo si fue febrero, marzo. ¿Te acuerdas, Diego, no? No, no me acuerdo. Pero de todas maneras, perdón. Hemos tenido más. Pero bueno, se quiebra la tendencia descendiente de la inflación, ¿no? Que venía bajando y se... ¿Cómo, Leo? Dejálo en verdad. Que claramente, además, es un número que nace viejo. Estamos viendo... Estaría bueno tener los datos desagregados por semana, me parece que ese es el dato interesante, porque vos tenés que la gran volatilidad de los precios se dio la segunda quincena de agosto. Ese es el dato relevante. Claro. Entonces, por eso, es un número viejo que nace sin ningún sentido. Lo interesante sería conocer eso, ¿no? Sobre todo, cómo fue la evolución de los precios la tercera y cuarta semana de agosto, que es donde se empezó a trasladar... ¿Sale eso ahí ahora? Yo estoy viendo si lo publican, no creo que esté publicado. No, no, no está publicado. No, no, porque yo la verdad que ya está... No lo abrís el número ahora, no lo abrís. No, pero podemos tomar de referencia algunas cosas. No es semanal. La verdad que yo, perdón, leo esto todos los meses y no te dice... No, no lo dice en general. No, no, desagregado no. Después, digamos, el interanual, que también es importante, es 54,5. Pero claro, pensando en la aceleración de septiembre y pensando en los meses que viene, claramente se puede llegar a cerca del 60%. Estamos hablando de números tremendos, porque me parece que estuvieron perdonando la vida. Son números tremendos. No, no, sí. Únicos en el planeta estos números. Pero Mauro, cuando Argentina entró al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional allá por marzo del año pasado, la inflación anual estaba en un 25%, 25,3 era el número exacto. Hoy está en el 54,5, con lo cual, digo, si el acuerdo era para estabilizar la economía, claramente parece que era para desestabilizar. Y después, vos fijate, acá es donde empiezan a pesar, parece mentira, pero inflación del 4% en agosto y del 54,5% anual es, entre comillas, inflación reprimida, porque tenés los servicios pisados, regulados, donde el Estado dijo, muchachos, hasta acá llegamos, vamos a tratar de sacar algún voto más, no aumentemos más la luz, no aumentemos más el gas, no aumentemos más el subte, no aumentemos más el combustible. Vos tenés, por ejemplo, bienes, la inflación es casi 60% y servicios es 45,7, con lo cual, si vos no tuvieras los precios de los servicios pisados o regulados o reprimidos, o como más te guste llamarlo, yo tampoco soy partidario de creer que los precios tienen que ser hasta el infinito, pero bueno, están frenados hoy por el Estado, la inflación de agosto no hubiera sido cuánto, sino que hubiera sido... Entonces tenemos, hasta ahora, ley de emergencia, medida de sanción e inflación 4%. 4% y el número anual, que es 54,5%, que también me parece importante. Interanual. Y después, una cosita más, y después metete Mariana... 54,5... No, y después estaba viendo los productos que más 4%, por ejemplo, la leche en polvo, 10% aumentó. La leche en polvo no está en precios cuidados y no está en precios transparentes, es decir, lo que tenés en alimento... En agosto. En agosto, solo en un mes, solo en un mes. Leche, ¿10%? 10% en un mes. ¿La leche cuál? La leche en polvo entera, que es una leche que suelen tomar más las familias más pobres, porque, digo, para no ir a cada rato a comprar leche fluida, si vos compras leche en polvo entera, te rinde mucho más. Mariana, ¿cuántas? La leche en polvo, le agregás agua, y es casi como leche. No, agua no. Que también la leche en polvo... No, el agua es agua, Lucio. La leche en polvo es un consumo de los países que no tienen producción láctea propia, por ejemplo, Venezuela, donde Argentina vendió mucha leche en polvo. Bien, comentemos, dale. No, Mauro, y sumando a lo que planteaba Lucio en porcentajes del aumento, porque él señalaba si se podía ver algún desagregado después del 11 de agosto, porque eso fue fundamentalmente. Mirá, si querés, vamos con los precios de las productos. Después incluyo el precio de medicamentos en esa inflación, ¿eh? Quiero saber algo. Dale, cuéntame. Del precio del producto que toma el INDEC por cada cosa, y ahí nos vamos a dar cuenta cuán desfasado está respondiendo a tu pregunta, más allá del desagregado técnico. El pan francés en el Gran Buenos Aires es el kilo 92 pesos. Yo lo pago 110. ¿Por qué? Yo te doy la explicación, porque te tomas el promedio de todo el mes. Entonces, si vos la primera semana del mes lo pagaste 90 y la última está 110, te van a tomar 100 de promedio. Pero por eso, bueno, por eso digo, por eso la explicación técnica vale, lo que yo digo es, si está tomado el promedio... 100 pesos. Evidentemente, digo, el promedio está desfasado. Lo que planteaba de la primera quincena es una realidad, y la segunda quincena de agosto fue otra, por ejemplo. El paquete de pan este vale 100 pesos. Te digo, la carne picada común, siempre Gran Buenos Aires voy a tomar de precio, porque te lo desagrega por regiones. La carne picada común, el kilo, el INDEC la toma a 148 pesos, el kilo de carne picada común. El kilo de pollo, 88 pesos. El aceite de girasol por un litro, 117. Y la leche fresca entera, en Sallet, 48 pesos. Cuando en promedio a fines de agosto, la de primera marca, yo entiendo, acá no sé si es Lucio la que toma la de primera marca. Después, sí, casi no hay otra. Bueno, está básico. Y bajó por el tema del IVA 0%. Claro, pero bajó en septiembre. O en los últimos días, o en la última semana de agosto. Sí, ya a fin de agosto una baja tenía. Los huevos, la docena está a 79 pesos. Yo la pagué 84 a fines de agosto. Pero está bien, yo te estoy diciendo diferencias. Gran Buenos Aires estoy leyendo. ¿De dónde compré yo? ¿Qué diferencia hay? Lo que más hay, igual Gran Buenos Aires, el lugar es más caro, más barato. Por eso, depende. Está bien, pero es cierto lo que dice Mariana, que lo que da acá el INDEC es lo que se llama un promedio ponderado. Te da un promedio del mes. Me preguntabas por alimentos, 84,2 en el año. ¿El aumento de alimentos? Sí, y vos fijate en lo que es un trazo grueso, en salud mide dos rubros el INDEC. Uno es alimentos, lo mete con artefactos, equipo para la salud, y el otro es prepagas. Prepagas suben 47,5, que igual es mucho, a la gente le está costando pagarlas. Y medicamentos suben 84,2% en el año. Pero al respecto, Marcelo, el 4% este que involucra los medicamentos, Marce. No, siempre estuvieron por encima, a ver si está el desglose ahí de los medicamentos. Siempre estuvieron por encima los medicamentos de ese número, que yo coincido un poco con lo que quería plantear Mariana, de teórico del INDEC. 6%, 6,1. 50% por encima del INDEC. 6,1, sí. En un mes, 50% por encima de la inflación los medicamentos. Siempre hicieron lo que quisieron, por más que uno trata de advertir. Eso es promedio. Claro, en este mes. De todos los medicamentos. Claro, en este mes los medicamentos aumentaron el 50% más que la inflación. Entonces, siendo que es un bien esencial para la salud y para la vida. Entonces, por más que uno lo dice, lo manifiesta, a nosotros nos toca la triste tarea de ver cómo están quebrados, literalmente, los abuelos. Porque vos indagás sobre su problema de salud, mínimamente. No solamente los abuelos, de todos. No solamente, no solamente. Los chicos. Tienes razón. Y o que sacan, viste, últimamente vemos esto, que sacan del bolsillo los billetes, digamos, haciendo un desprolijo así las monedas que tienen, como para contar cuánto tengo acá, a ver si me alcanza o no alcanza. 10 pesos, los 10 pesos viejos. O a veces lo hacían en el kiosco, bueno, también se está haciendo eso en la farmacia. Entonces, con mucha tristeza. Y no deja de ser teórico esto. Te quiero decir porque vos decías, che, pero bueno, también no es tanto. ¿Por qué? Porque venimos de un sacudón, diría yo, del aumento del dólar que pasó de 45 a 60. Y todas las variables son tan malas que seguramente mucha de la gente que nos está mirando va y compra la leche y analiza la leche que lleva o la hierba que lleva o el alimento que compra. O sea, tiene un aumento muy superior a este 4%, pero está anestesiada hoy la gente. Sí, claro. Y lamentablemente ya no tiene ningún tipo de expectativa. Único país del mundo en el que se habla de aumentos todo el tiempo. Único. No existe ninguna parte del planeta. Con tristeza. Y quiero destacar algo que vos mencionaste y creo que no es menor, que es que se utilicen estos fondos. Está muy bien, felicito a los diputados que aprobaron esto rápidamente, sin hacer política porque era necesario. Ahora, que se evalúe la calidad de la compra que se hace de los productos alimenticios. Es lo que pregunté. Eso es viable. El Ministerio de Salud debería estar ahí. Si querés tomar con los mayores aumentos... Mirá qué error que acabo de comentar, dije el Ministerio de Salud. La Secretaría de Salud debería estar involucrada. Pero lo que yo pregunté me dijeron que se ocupa Peña, de eso no, se ocupa Stanley. Pero no nos lleven solamente a la plata. Ah, bueno, ahí hay plata, compra, compra fideos, compra arroz, compra hierba. Evalúa la calidad de ese arroz, de esa hierba y compra. Supongo que algún nutricionista habrá, ¿no? Claro, porque no vaya a ser que necesitamos más kilos, hace más kilos y después cuando evaluás la calidad de ese fideo, la calidad de ese arroz, la calidad de esa hierba, exactamente, no tiene el aporte nutricional que debería. ¿Qué lució? No, te decía, los mayores aumentos, que eso también me parece importante señalar, en real aumenta más lo que es más necesario, más imprescindible, tiene más calidad o está más a todo el mundo. Lo que más sale es el aumento. Porque, por ejemplo, el mayor aumento en alimentos es frutas, 8,9, y verduras, tubérculos y legumbres, 7,1. Son los mayores aumentos. Después tenés autos, 15,9%. Bueno, en general, porque los autos vienen siguiendo el valor del dólar, la cotización del dólar, autos suben 15,9, no es un producto de primera necesidad tampoco, no es para asustarse. Y después tenés, bueno, te decía, el remedio 6,1, equipamiento y mantenimiento del hogar, 6,3, y, por ejemplo, calzado 5,1. Bueno, lo que vos tenés es una inflación muy fuerte, vale aclararlo, no hay productos que bajen, ¿no? Digo, no hay una... A ver, transporte público 0,1, bueno, está bien, porque está regulado. Pero digo, no hay un rubro donde haya baja de precio, transporte público 0,1 como única excepción. Pero ahí lo que vos tenés es, porque los economistas que defendían al gobierno, cada vez que a menos se llenaban la boca diciendo, no, inflación es un aumento generalizado de precios, no es cuando aumentan unas cosas, es cuando aumentan todas. Bueno, hoy está aumentando todo. Y de vuelta, está bien lo que señalaba Mariana sobre el comienzo de agosto y el fin de agosto, de vuelta, esto es un promedio de todo el mes de agosto, por una cuestión de arrastre estadístico, los productos que no se toma tanto aumento en agosto, se va a tomar un mayor aumento durante septiembre, en donde ahí sí realmente la inflación va a pegar más fuerte. Bien, un minuto. A esta altura, Mauro, ya queda casi teórico explicar esto, porque no es que la gente va y dice, no, mirá, yo a la carnicería llevaba 300 pesos, y entonces como el aumento es 4%, yo voy a llevar 312 pesos, yo voy a llevar 312 pesos y puedo comprar lo mismo, la gente va a la carnicería y dice, dame 100 pesos de milanesa, dame 100 pesos de carne picada, dame el corte más barato o dame lo que pueda. Sí, esperá que llegó la alucinación a coma, llegó que la justicia le ordenó a Macri brindar información pública sobre el acuerdo con el fondo, pero qué quiere decir esto, no sabemos los detalles del acuerdo con el fondo. Es una demanda, teóricamente se sabe, pero no todo es público, es una demanda que presentó un centro de finanzas, donde se supone que deberían saberse todos los términos del acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, y la justicia le pide al presidente que presente. Uno de los que más habló del acuerdo con el fondo y que dijo que Argentina no lo está cumpliendo, es el candidato presidencial Alberto Fernández, que, de frente de todos, que bueno, se ve que entre sus actividades de este momento, está a leer en detalle el acuerdo de Argentina con el fondo, está bien, porque si va a ser presidente, la verdad que tiene que conocerle hasta... Dijo algunas cosas más, Alberto, fuerte, sobre Macri. Pero de la forma que habló, te dio la impresión de que lo había leído, que está bien, porque la verdad que va a tener que conocer los puntos y las comas, si se va a dedicar a gobernar este país, pero yo lo que te diría es, es una demanda un poquito más política, más simbólica. Está bien, pero hay que informar lo que sea con el fondo, no importa, no importa. En cuestión de información, lo que abunda no daña, cuanto más sepa mejor. Leo, ¿qué miedo tenías antes de decirlo con tranquilidad? No, te decía, primero lo humano, lo que vemos en la calle, que eso... No, eso sí, miedo de los bancos, dijiste antes. Sí, yo lo que hay es, primero, y nuevo, se hizo una subasta de LELIC, es muy técnico, pero creo que se va a entender, se hizo una subasta de LELIC y se renovaron menos de la mitad de la cantidad de plata que se podía renovar, ¿ok? Había 10 para renovar y se renovaron 4. Para confianza. Exactamente. El Banco Central te pone una tasa a las LELIC del 86% y no se renueva a las LELIC. Hay un severo problema de confianza. ¿A los 86% no solo se renovó el 40%? Exactamente. Te pregunto otra cosa con mucho cuidado. ¿Hay dudas respecto a la plata de la gente? Te voy a contestar con datos. En los últimos, desde que se instaura el CEPO, se venía perdiendo mucha reserva. A un nivel de más de 400 millones de dólares por día. Eso, Lucio, es el campeón de eso. Lo cuenta cada dividido. Bueno, eso es severo, es gravísimo ese problema. En los últimos días, si bien se frenó un poquito, hoy tenés un promedio de alrededor de 200, 250. El día menos malo fue ayer, 141 millones. Exactamente. Es una propina eso. Menos malo. Es muchísimo cuando vos tenés pocas reservas para poder usar. El otro tema que genera un poco de, por lo menos de nerviosismo, es que muchos pesos que estaban, por ejemplo, en plazos fijos, que son pesos que están inmovilizados por 30 días en general, se fueron de los plazos fijos y están a la vista, como se dice. Están en cajas de ador y cuentas corrientes. ¿Cuál es el problema? Que esta falta de credibilidad en el gobierno de Macri, esos pesos vayan a dólares, por ejemplo, ¿no? Generando así, otra vez, esto que vimos de mucha volatilidad y medidas un poco tomadas así a las apuradas. Así que, al contrario de lo que nos quieren decir, yo creo que todavía la cosa está muy lejos de resolverse, fundamentalmente por un problema de expectativas, un problema que no se le cree al gobierno. Y te agrego, perdón, y te agrego un dato de color. Y quiero seguir con el dólar. Bueno, viste que está, que lo que se... A ver, es muy loco este país, ¿no? Porque el gran problema de la fuga de dólares era el contado con liqui y ayer el Banco Central saca una comunicación importante. En lugar de regular el contado con liqui, regula el rulo, que el rulo es el MEP o el dólar bolsa. Bueno, vamos a contar a la gente, vamos. Vamos a contar a la gente cómo viene el dólar. Creer, uno de los perjudicados por la normativa que sacó ayer el Banco Central son los clubes de fútbol. Porque ahora, si un club de fútbol vende a un jugador, en cinco días tiene que agarrar los dólares o los euros que cobra por ese jugador y los tiene que cambiar por pesos en el mercado cambiario argentino. Bien. Así que dentro de los perjudicados por el tema de la obligación de liquidar divisas están los clubes de fútbol que venden a jugar el sal exterior. Pero acá número cinco, retomamos de ahí el dólar, porque no dimos el número, nada. El dólar sube. ¿Cuál es el precio del dólar? El dólar subió, Mauro. La noticia, digo, a ver, las noticias son dos. La noticia es que el dólar subió menos de lo que debería haber subido si no intervenía el Banco Central, porque el Banco Central puso mucha plata hoy en el mercado. El Banco Central hoy vendió dólar futuro y dólar billete. Y así logró que estén 38,30, 38,40. El oficial Banco Nación es 57,25. Pero el dólar real, vos vas a un banco, a una casa de cambio, está entre 58 y 59. Lo preocupante es que subieron el resto de los dólares, que es el dólar MEP, subió a 64,56 y el contado con liqui, que era el gran problema y que ayer no lo regulan, cuando todo el mundo esperaba que regula el contado con liqui, no regula el contado con liqui, que es el que le sirve a las empresas para fugar divisas del país, es una operatoria legal. Quiero aclarar, y lo he dicho miles de veces, no hay ningún problema con que sea legal, el único problema es que se va lo que no hay, dólares, o lo que hay poco. Bueno, ese subió, en este momento está 67,69. Ayer había cerrado en 66 y algo, ahora está 67,69. Así que a cada nueva regulación del Banco Central, a cada mayor cepo que ponen, el dólar responde subiendo. Próxima placa, tenemos que hablar del paro del subte, que finalmente se venía y no vino. No, Mauro, porque finalmente hubo una reunión en la Subsecretaría de Trabajo, por el momento no hay novedades de si mañana retoman o no la medida de fuerza, pero se decidió suspenderla, esperando algún avance en la reunión de hoy. El reclamo es el mismo, más personal en boleterías, de la extensión de la línea E y declarar la emergencia de esa línea de subter. Muy bien, próxima placa, el fondo espera a Lacunza, ya está confirmado. El fondo confirmó que va a recibir a Sebastián Lacunza, Arnal Lacunza, quiero decir, Sebastián es el hermano, que es colega, va a recibir al Ministro de Hacienda, Arnal Lacunza, dijo a fines de septiembre, no dijo un día preciso, dijo a fines de septiembre, pero de los 5.400 millones el fondo no dijo una palabra. Todo esto es porque, bueno, de una conferencia de prensa al vocero del fondo, que es Gary Rice, y bueno, por supuesto, le preguntaron por Argentina, dijo, sí, sí, Lacunza viene, lo recibimos, no hay ningún problema, lo esperamos para fines de septiembre, del desembolso, no sé, tenemos que ver, estamos al lado de la Argentina en este momento, bla, 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 la guita después vemos. Bueno. Pero a Lacunza lo van a recibir. Muy bien, actividades de los dos candidatos que dividen el país, Alberto y Macri, fuerte Alberto, diciendo de todo, dijo que Macri es una tragedia y una mentira, la verdad es que utiliza tan fuerte, ponés la imagen, viejo, dale. Dale, dale, dale. Este se... ¿Cuándo dijo esto? ¿Cuándo? Bueno, Alberto, este Macri, no llega. El presidente fue en una reunión del Consejo Económico, fue en un almuerzo este mediodía. Este mediodía, a ver. La bolsa, el riesgo país, y eso impacta, por supuesto, en la macro y en los precios. Y sobre todo, lamentablemente, genera un impacto en el bolsillo de muchas familias, las que a la vez se les hace cada vez más difícil llegar a fin de mes. Y donde más golpea esta situación, claramente, es en la mesa de los argentinos, que es lo más importante, insisto, para la familia. Desde el gobierno, por eso, desde ese primer momento, desde ese lunes, nos hemos hecho cargo de esta situación y estamos tomando todas las medidas que hacen falta para llevar tranquilidad y estabilidad. Estabilidad tanto dentro como fuera de la casa de los argentinos. Son dos objetivos, obviamente, que van de la mano. A ver, a ver cómo lo ve cada uno. Lo veo triste, el presidente, triste como muy caiducho, comentando que las cosas están mal y nos hemos hecho cargo como si no debiera hacerse cargo. Está un poquito, en ese sentido, un poquito atrás, ¿no? Pero no, no me gusta la cara de... Bueno, sí, es la cara de él que tiene por presidente. Va a llegar en cámara lenta. Está como caiducho, ¿no? Claro. Está como... Como enlentecido, ves, que te das cuenta que... A ver, esperá. No, vos hablá de los medicamentos. Porque si no vamos a estar ahí... No, no, está hablando Mariana eso. Porque si no, todos metemos la opinión y hacemos una cancha. No, vos hablá muy bien de medicamentos. Mauro, fundamentalmente el tema que está atravesando ahora el presidente Macri es que tiene una campaña acotada, con poca exposición, donde cada cosa que dice puede ser más negativa que positiva, donde la ley de emergencia la tiene que terminar acordando para no quedar expuesto a que el gobierno no quiere dar más ayuda alimentaria. Es decir, en definitiva, el proyecto que tiene media sanción en diputados no es un proyecto ni que propone el gobierno no es de iniciativa del gobierno. El gobierno nunca la hubiese promovido. Se encuentra el presidente en una situación en la cual toma decisiones políticas, pero en función de ir detrás de la oposición. Y esto no es menor al momento de definir las políticas que tiene que llevar adelante de acá al 27 de octubre. Cada presentación del presidente está muy en un entorno más preparado, más cuidado. Ayer estuvo en el puerto de Timbúes, allí en la localidad de Oliveros, en Santa Fe, acotada la presencia del resto del personal, había más funcionarios que otra cosa. No estuvo el gobernador Lifshitz. Digo, tiene que ir a lugares donde ni tan siquiera está el anfitrión de cada sector, en este caso ayer el gobernador de Santa Fe, que tuvo palabras muy duras para con el presidente. Le está diciendo que él es el responsable y el hacedor de esta crisis económica. Hoy el gobierno se encuentra en una situación de enfrentar una campaña política donde el principal vocero es Miguel Ángel Pichetto. Y yo te lo venía diciendo ya hace rato. Pichetto el vocero de campaña y la cunsa el vocero de las políticas de emergencia. ¿Pichetto qué habla? ¿De segunda vuelta? Pichetto habla de dos cosas. Primero, quiere poner de nuevo en el ring político a Cristina Kirchner. Cosa que yo te dije que en el frente de todos eso no va a pasar. Cristina Kirchner va a estar más acotada a lo que es, lo que hizo en la primaria, presentación de su libro y sin aparecer para confrontar con el candidato a vice. Pichetto quiere un debate de vices. No va a prosperar. Eso no va a prosperar. Primero, porque te digo, me cuentan, no hay presupuesto, la ley no marca ninguna obligatoriedad y fundamentalmente, Mauro, es que estamos en un contexto en el cual, la verdad, por primera vez vamos a tener por ley el debate de presidentes. No es que no importen los vices, pero la realidad es que hay que escuchar que el que manda, qué decisión va a tomar en el caso de ser elegido por el pueblo. Así que yo te diría que está todo muy contenido. Los datos que le llegan al presidente sobre su imagen, evolución o no de su imagen, no son alentadores. Las encuestas que maneja el gobierno tampoco y por eso se encuentra en esta situación en la cual cada movida del presidente se circunscribe. Olivos, la Casa Rosada, eventualmente alguna actividad en el CCK o en este tipo de foros que son formales, que cada presidente de turno tiene que ir. La campaña formalmente ya empezó el sábado pasado. ¿Vos, perdón, lo ves decaído o no? Sí, no es el mismo presidente enérgico del 10 de agosto. Muy ojeroso, muy preocupado. Pero por esto que yo te estoy contando, los datos que reciben no son alentadores. No son alentadores lo que pasó en la segunda quincena de agosto. El discurso él tampoco. Fue muy duro. Fue muy duro para el gobierno. No mejoraron los indicadores de imagen positiva al presidente. E inclusive yo te conté que de algunas encuestas el dato es que 8 de cada 10 votantes van a mantener su voto de la primaria y el gobierno tiene como objetivo en realidad que Alberto Fernández les baje de 45 para forzar un ballotage. Pero para eso necesitan que baje por lo menos entre 4 y 5 puntos de intención de voto. ¿Y cuánto tuvo finalmente? 49. Contando los votos en blanco también, 47. Contando los afirmativos, 49. ¿De dónde sacaría los votos, Macri? Vuelvo a preguntar. En principio, solo podría obtener más votos de otros espacios políticos. ¿Y por qué? De otros espacios políticos y de los que votaron eventualmente Alberto Fernández y el presidente haga algo que los convenza de votarlos en octubre. ¿Y cuál sería? Por ahora, no suena lógico a nada. Por decirme qué señal hubo más allá de la reducción del IVA. Yo creo que por la cara él sabe que está perdiendo ampliamente y se espera de verdad que lo desperde. Cualquiera la bañan, él lo votó a él. ¿Va a tener que decirle algo? Lo despert, Mauro, yo decía esta mañana que en realidad el acuerdo político sirve para Horacio Rodríguez Larreta, pero es un origami, la verdad es un origami de boleta, porque lo que tiene que hacer es un corte de boleta que está en el centro, que es con Horacio Rodríguez Larreta y después votarlo a Esper. ¿Tanto peligro tiene Larreta con Lámez, que necesita hacer esta alianza? Lo que Horacio Rodríguez Larreta quiere asegurarse que es ganar en primera vuelta. Para eso necesita cuatro puntos. Primero, sostener los votos que ha obtenido, que es 46%, y sumar 4% más, más un voto, porque en la ciudad se gana 50%. ¿46 tiene ahora Horacio? ¿46? 46. 45,91 fue el cierre. 46. Y Lámez tiene 30 y pico. 33. Es muy peligroso eso. 33. A ver, lo que Horacio Rodríguez Larreta quiere es evitar el balotage. Claro. Porque si no, volvemos a un escenario como el 2015, donde su contrincante Juan Martín Lustó, y en un balotage... Ganó por dos puntos. Claro. Lustó sumó votos del resto de los espacios políticos. Parecía que la tenía fácil Horacio, ¿eh? Bueno, pero el contexto claramente... El fenómeno del peronismo unido al frente arrastra todo. Igual, a ver, el primer desafío es ganar en primera vuelta. De no ocurrir eso, la contienda será el 24 de noviembre, porque la ciudad fijó las mismas fechas que nación. Para Horacio Rodríguez Larreta, la competitividad con Lámez. Pero en el discurso que están bajando desde Casa Rosada, fíjate que también Jorge Enrique te lo dijo, ir al balotage. Sí, bueno. Por eso. Yo te digo el discurso que a ver, que se baja y que... ¿Qué van a decir? Me tiro al rechuelo. Que ellos van a por el balotage. Ahora, ir por el balotage tiene, primero, que Alberto Fernández bajar cuatro puntos de intención de voto. Perder cuatro puntos. No de intención. Que un 4% de la gente que lo votó lo dejé de votar. Sí, menos de 45. Claro. Y que además, el gobierno tiene que sumar, del 32% que sacó, tiene que sumar por lo menos entre tres y seis puntos más para hacer la diferencia. e ir al balotage. No hay nada que demuestre que eso pueda pasar hoy. Salvo un milagro. No sé. Yo sé que todos empiezan a cuestionar el tema de las encuestas porque le erraron. Y tienes verdad, tienes razón. Pero las encuestas que están hoy publicadas siguen marcando la tendencia de que ocho de cada diez personas que votaron en la primaria van a votar igual en la elección de octubre. y un crecimiento de un punto y medio, dos puntos de Alberto Fernández y el presidente en una que vi se mantiene, en otra baja un punto y medio. O sea, que le puede ganar 47, 48, 50. Sí. Y va a ser un papelón. Pero bueno. En el frente de todos están confiados que si este es el escenario, sigue siendo este el escenario, superarían el 50% de los votos. Sí, sí. Algunas encuestas lo dan, además. Bueno, hoy hay algunas encuestas que lo dan. Lo dan arriba de 50, hay otra que le va a 60, ya era una locura. Bueno. Yo no quiero, ¿sabes por qué no quiero aventurarme? Porque te acordás que este escenario de decir, uy, la diferencia es amplia, nadie la creía y finalmente ganó por 17 puntos. Yo vi una de 60, digo eso. Ah, no la vi, pásamela después. Bueno, espérate, tengo alguien, dale la de 60, Florencia la tiene, tenemos todas. No, será mucho, lo que sea, pero ganó por 17 puntos. Bueno, yo creo que ganó por mucho. Bueno, falta Alberto, no dijimos nada. Bueno, de Alberto Fernández fundamentalmente... Durísimo, durísimo. Sí, muy duro con el presidente, pero lo que dejó, a ver, lo que dejó en su paso por Tucumán es políticamente el relanzamiento de su campaña. Con un gobernador fuerte como es Mansur, que es de los gobernadores que terminó juntando también al resto de los gobernadores para firmar ese pacto de gobernabilidad días antes de cerrar la primaria en la Universidad de Rosario para dar el apoyo explícito de los gobernadores a Alberto Fernández con la Unión Industrial, con Héctor Daer, buscando llevar un acuerdo de, en el caso de ganar, asumir y hacer un pacto social para tener a todos los sectores en un acuerdo político de medidas que hay que tomar urgentes para sacar a la Argentina de la crisis. Muy bien. Lo que dijo hoy Alberto Fernández o ayer entre ayer y hoy es que Macri hizo una tragedia, ahí significa una tragedia y creo que dijo una farsada, una estafa. Que el gobierno de Macri fue una gran estafa. Una gran estafa. Pero lo que pensaron era raro que después se habla. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Vos dijiste esto? No sé yo. Sí, se hablan, pero tampoco es que es una charla dulce. Vos tenés que hablar con un tipo al que le dijiste estafador y tragedia, trágico. Sí. Aunque ahora está bien que amistad no debe haber, pero bueno. La relación entre ellos nunca fue buena, ahora es una relación que los obliga a los dos a mantenerse en diálogo y civilizados porque está la Argentina en juego. civilizados porque cuando salís del teléfono decís una tragedia y un estafador. Bueno, bravo, yo me pongo yo en mi lugar. Bueno, pero esa es una frase también de Alberto Fernández en campaña. El presidente lo que está haciendo es bajar el tono pero ¿sabés por qué? Porque cada cosa que dice el presidente más que sumarle le resta. La confrontación hoy al presidente le resta, Mauro. En la primaria la campaña fue la confrontación. Ahora, confrontar le resta. Entonces, no va a ponerse a cuestionar a Alberto Fernández por ahora. Esperá, porque igualmente están viendo cuánto puede durar este estilo de discurso porque una cosa es hoy 12 de septiembre. Yo te digo que después del primero de octubre cuando estemos a 20 días de 25 días de cerrar la campaña y de juzgarse la elección presidencial ahí va a tener que también tomar definiciones. No me asuste. Yo tampoco quiero un presidente caído como está. A mí no faltan tres, cuatro meses ya era diciembre. Cuatro meses para diciembre. Cuatro meses. Y dice cosas como al pasar. Para el 27 de octubre faltan 46 días. No, yo digo diciembre. cuando falta hasta el día de diciembre. No, no tome ese 27 de octubre. No, pero ustedes toman el día de diciembre y yo tengo que el 27 de octubre. Pero voy a dar mis justificaciones porque yo miro el 27 de octubre. Si el 27 de octubre se ratifica lo que ocurrió en la primaria y si encima Alberto Fernández suma votos el lunes este 28 de octubre se está trabajando la transición automáticamente. Está bien, pero ¿qué hace? No, ¿cómo que hace ahí? ¿Qué hace Macri 40 días? Mientras tanto tiene que dejar ordenado y Alberto Fernández con equipos técnicos empezar a mirar lo que deja. Pero es bravo. ¿Quién gobierna? No como quién va a gobernar. ¿Quién gobierna? Macri. Pero así, ¿qué va? Dice, te doy, te doy, te gusta el sillón. ¿Y si gobierna, cómo está gobernando ahora, Mauro? Bueno, por eso, te estoy diciendo falta cuatro meses gobernando con esta característica. En un país que estalla en los económicos. Pero la diferencia, ahí te quiero hacer, yo sé a qué apuntaste. Pero pongamos números. No apunto a nada, lo veo y me da pena porque mal o bien es mi presidente. Yo lo que te digo es que una cosa es gobernar de acá al 27 y otra es con los resultados después del 27 de octubre. Pero vos crees que Macri como usted con la cara que tiene, pobre, no sabe ya cómo va a perder. Pero ya iba a ser, a ver, la etapa de gobierno del presidente en el caso de que Alberto Fernández ratifique lo que ocurrió en la primaria, ya va a tener otra connotación, Mauro, como más tarde salida. Sí, formal, formal. No, pero no solo formal, también en lo que es la transición y la gestión. Pero el presidente sigue siendo Macri. Entonces va a tener que gobernar Macri. Mirá cómo, mirá. Macri no te puede convencer hoy de que va a ser un milagro. Ahí el tema es, ¿cuánto va a ser el nivel de inflación? Muchachos, todos sabemos que viene el despelote después del 27. Pero claro. Todos sabemos que de alguna manera esto va a ser raro. El tema de acá el 10 de diciembre es si te deja más hambrientos o menos hambrientos, más reservas o menos reservas, dólar más alto, dólar más bajo, más inflación, menos inflación. Todos sabemos que si gana La Baña, Lame, que es Mongo, esto de acá el 10 de diciembre va a ser durísimo y no sabemos cómo va a ser. Sí, pero vas a tener algunas certidumbres si gana Alberto, por ejemplo. El primer tema es perder 200 millones solamente, 200 millones de dólares por día en el Banco Central no llegás al 10 de diciembre, no alcanzas las reservas para eso. Después, yo soy de los que creen que el Fondo Monetario está esperando esa fecha el 27 de octubre para ser o no. No está más el Fondo Leo. No, sí que está, por supuesto. No, no, sí que está, Mauro, porque lo que está pasando en la calle, por ejemplo, es resultado de una doctrina del Fondo. Ya terminó, se las tomaron a Guadalajas y todo tipo. No, no, están todavía. Ni en jamaiquí no quedó nada. Están todavía, pero insisto con esto, creo que van a esperar a lo que ocurra el 27 de octubre para mandarnos o no los 5.400 millones de dólares. Pero mandan cuando gane el presidente, uno. Bueno, ahí está. Entonces sí cambian la cosa. Bueno, Marcel, cerrame con la emergencia farmacológica, ¿existe eso? Bueno, ahora que se aprobó la emergencia alimentaria, yo creo que es el paso siguiente, porque vos podés o debieras poner en igualdad de condiciones de necesidad hacia la gente los alimentos y los medicamentos. Y si llegamos a la conclusión y gracias a Dios los diputados se pusieron de acuerdo unánimemente para aprobar esta emergencia alimentaria, tienen que hacer lo mismo con los medicamentos, partidas especiales para recuperar algo que la gente me va a entender. Antes había un programa que, y vos también te acordarás, el programa Remediar se llamaba. Sí, me acuerdo. ¿Para qué ir ese programa? Para estas situaciones de emergencia. Vos te quedás sin obra social, te quedás sin prepaga, te quedás sin trabajo, no te alcanza la plata, vas con una receta de un médico determinado que te prescriba por un problema de salud y retirabas gratuitamente ese medicamento que te necesitaba. Eso no existe hoy. Entonces, el argumento principal para dictar la emergencia farmacéutica o la emergencia farmacológica en el marco de toda la salud es esta, la necesidad de tomar medicamentos que hoy la gente no está tomando por este poder adquisitivo disminuido y ponerle límite, insisto con esto, a la voracidad de los laboratorios. 6,1% de aumento en agosto cuando la inflación fue del 4. Entonces, eso tiene que terminar. Eso tiene que cortarse y en la emergencia farmacéutica se puede cortar, de hecho, Mauro. Gracias muchachos. Ha sido excelente. A ver si agrandase el gozo de la proflacta, gota, o cada alguien más chiquito. Le pedí al laboratorio ¿Y te aceptan eso? Le dije, no, lo que pasa es que no, vienen los envases. ¿Sabés qué me dicen? Que hay muchos pacientes que dicen que en el resto de, les queda un resto que no usan. Bueno, te digo lo que me dicen. Echa la culpa a nosotros. bueno, sí. Son del gobierno de Macri. Son campeones en eso. Hasta así, hago así y aprieto lo único y no sale nada. ¿Qué quiere que saca? El plástico, el envase. Para no aumentar más, que siguen aumentando. Igual, reducen el envase. Bueno, qué novedad, me di cuenta yo que antes duraba dos semanas, ahora duraba una semana. Decirle que no te jodas. ¿Qué laboratorio? En las gotas oftálmicas. En, bueno, en las gotas que vienen. Es importante tener los ojos bien. Totalmente, en jarabes, en los blister que venían de dos y la gente no se da cuenta de diez o de ocho. El blister es, el film es el total. ¿De qué? Los comprimios. De todo. De todo. Ibuprofeno, diclofenac, de venta masiva, ¿no es cierto? Entonces, claro, vos decís, che, no aumentó tanto, pero cuando este llevas el blister de ocho comprimido en vez del de doce que te llevabas a un año. Y ni te cuento los importados. Bueno, listo muchachos, gracias por venir. Hacé la consulta, se me caso. Hoy también tenemos veinte muertos por día si ves la ruta y demás. Hoy también chocaron. Hoy a la mañana chocaron como todas las mañanas en el centro, en la ruta, en la carretera. Hoy también hay veinte muertos. Lo mejor en mantenerte tranquilo, seguro, en siniestro. Consultá a Life Group, se me caso. Pero pedí la consulta ahora a este número. inmediatamente. En la accidentología vial Solo Life, con más de veintiocho años de experiencia, brinda asesoramiento a víctimas, empresas y abogados en todo el país. Contáctese al 4 373 4499. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscás y encontrás con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Pati, yo no aguanto más. ¿Cuánto me da por esta alianza? ¿Me voy a separar? ¿Cuánto me da por dos mil pesos? Yo te doy diez mil pesos, Luisa. ¿Diez mil pesos? Ay, ¿y por esto cuánto me das? Y por esto le doy veinticinco mil dólares. Ay, Luisa, entonces nos separamos. Nos separamos. Conseguí a Richie, compro oro, brillantes, alhajas, relojes antiguos y modernos. Compro todo. A ver, y a liar 1882 frente a la 2A. ¡Pancha!